¡Mueve sexy y la chica se mueve! ¡Dale, Claudia, venga, Claudia, venga, Claudia! ¡Esa chica me parece rico! ¡Y la chica se mueve suave! ¡Ay, mamá, muchachos! ¡Miren quién llegó! ¡Claudia, mamacita! ¡Mira, está pronto en la mañana de hoy! ¡Llegó la fila! ¡Mira, mi querida Carla! Y luego me la ponen al lado. No, pero oye... ¿Cuál es el problema? La única diferencia el día de hoy es que llegó la Navidad. ¿Llegó la Navidad? Y a esa de rojo la saludo con un cariño tan grande. Arroba Molina Claudia, con tu permiso. Oye, mi Clau, andamos como el pastelito rojo y cafecito. Oye, es que te voy a decir una cosa. Yo veo esto en esta temporada. Dígame, no, señora. Uno lo ve y dice, ¿cómo me ves? Pero en esta y en enero y en febrero. No, pero particularmente es época de fiesta. Vamos a estar claros. Pero hay que hacer un cambio porque la gente piensa que llegó esta época y voy a comer de todo. Tengo luz verde. No, hay que tener cuidado con eso porque más adelante les voy a decir cómo pueden ahorrar ciertas calorías, disfrutar sin remordimiento. Porque saben una cosa. Diga. Todas las calorías, toda esa grasa y ese peso que se acumula en esta época no lo perdemos el año siguiente. No, o sea, todo el mundo dice, no, yo en enero empiezo. Y esas calorías y ese peso que ganamos, por estudio se ha comprobado que no lo quemamos el año que sigue. Más adelante nos vas a decir entonces cuáles son las buenas herramientas para eso. Pero mientras les cuento, si quieren más de esto, segmento dedicado a nosotras, las amigas. Quiero mandarle un beso porque nos está viendo usted en el hospital junto a su esposa Vanessa, nuestro productor general, Víctor Santiago. Acaba de salir. La nacer, sigo Joaquín. ¡Legó Joaquín! Te queremos bendiciones con ese gordo hermoso, Vane, que todo salga precioso. Ay, qué emoción, ya lo quiero ver. Así es. Y ahora cuidar mucho a Miranda, que es la bebé, porque empiezan los celos, tú lo sabes. La hermana mayosa, celosa, claro. Así que ya las familias de cuatro, Víctor, Vanessa, Miranda y Joaquín. Sacha, ¿cuándo llega la familia? Sí. La familia de Víctor.